Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la fecha 14, Campeonato Plan Vital 2022, Oijin se enfrentará a Colo Colo El capo de provincia viene de perder 2 a 0 frente a Cobresal Mientras que el cacique viene de perder 4 a 0 ante River Plate por Copa Libertadores Este juego está programado para el día domingo 22 de mayo a las 3 de la tarde, hora de Chile Kylian Mbappé renovó contrato con el Paris Saint Germain El presidente del club anunció oficialmente la permanencia de Mbappé minutos antes del partido ante el Mex Ojo que el delantero firmó un nuevo contrato con la institución francesa hasta el 2025 Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video